Ombudsman, intermediarios y defensores de audiencias. Vamos a presentarles unos momentos de las personas que van a integrar esta mesa. Felipe López Veroni, defensor de la audiencia Canal 11, México. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo la maestría y concluyó los estudios de doctorado en Teoría Política y Social en la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. Actualmente es profesor titular de carrera A, de tiempo completo por oposición, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha publicado más de una decena de capítulos de libros, así como ensayos y artículos especializados en epistemología, comunicación y cultura, en México y en el extranjero. Asimismo, ha desempeñado los cargos de director general de Radio Universidad Nacional, director general de difusión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, director general de información de Profeco, y coordinador de documentación y divulgación jurídica del Tribunal Electoral del Distrito Federal. De 2007 a 2009, fue coordinador de investigación del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De 2009 a 2011, fue el primer mediador de las audiencias Ombudsman para las 17 estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Actualmente es el defensor de la audiencia de Canal 11. Ahora vamos a ver la semblanza de Adriana Solorzano Fuentes, quien es mediadora del Instituto Mexicano de la Radio. Adriana Solorzano Fuentes, mediadora Imer, México. Adriana Solorzano Fuentes, actualmente es mediadora del Instituto Mexicano de la Radio, la primera defensora de audiencias del Imer, que fue propuesta por la ciudadanía a través de convocatoria pública y seleccionada por el Consejo Ciudadano de XEDTL. Radio Ciudadana, la única emisora del país que nutre principalmente su programación con proyectos coordinados directamente por la sociedad civil organizada. Es licenciada y maestra en comunicación por la UNAM, diplomada en docencia universitaria por el Centro de Estudios sobre la Universidad, académica de la Máxima Casa de Estudios desde 1997. Actualmente, estudia el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Autora de artículos sobre periodismo en libros colectivos, ha participado en diversos proyectos de investigación sobre medios de comunicación, ha impartido cursos de actualización en instituciones públicas y empresas periodísticas, y es integrante del Comité Académico del Examen de Egreso, de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior desde hace una década. Ahora escuchemos, veamos la semblanza de Gabriel Sosa Plata, quien es ombudsman MBS. Gabriel Sosa Plata, ombudsman de MBS, México. Titulado con mención honorífica como licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad Nacional Autónoma de México, Gabriel Sosa Plata es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como docente en la UNAM, la Universidad Iberoamericana y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente, es el defensor de las audiencias de noticias MBS. Fue mediador del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, subdirector de Información en Radioeducación y miembro del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del IMER. Es autor del libro Innovaciones Tecnológicas de la Radio en México y coautor de las Mil y Una Radios. Fue columnista en los diarios El Financiero y El Nacional, y ahora de El Universal. Ha sido acreedor del primer lugar en el concurso nacional de trabajos recepcionales en comunicación, organizado por el CONEI, y al segundo lugar del mismo concurso en la categoría de maestría. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de las defensorías de los televidentes, de las audiencias. Yo no sé si ustedes saben qué son, pero lo que sí sé es que cuando acabe esta mesa, más o menos sabrán de qué se trata. Bien, en primer lugar quiero presentar a mis compañeros en esta mesa, a mi derecha Felipe López Beneroni, defensor de Canal 11. Correcto, muy bueno. A mi izquierda, Adriana Solórzano, mediadora, defensora de los radioescuchas de IMER. Exactamente, buenas tardes. Y finalmente Rubén, Rubén no, Gabriel Sosa Plata, defensor de MBS Noticias. Así es. Brevemente para introducir el asunto. ¿Por qué es importante una defensoría de audiencias? Ustedes saben que poco antes de morir, un filósofo positivista que creía firmemente en el mercado, que es Karl Popper, constata que la televisión influye mucho más, tiene mucho más peso que la educación formal. Terrible. Y que es necesario entenderla como un medio de servicio, como un medio educativo. Lo entretenido no tiene por qué contraponerse al educativo, como un medio de difusión de la cultura. Estaba horrorizado por los horrores que veía y en el primer mundo. No, eh. Terrible, pues. Y ahora tenemos una ley, una nueva ley, una nueva ley que garantiza la existencia, tiene que haberlos, de defensores en todas las radiodifusoras, radio, televisión. Lo primero que yo quiero plantear a mis compañeros es cuáles son los logros, el acierto de esa ley que reglamenta la existencia de defensorías y de un código de ética, un código deontológico en todas las emisoras. Y también cuáles podrían ser las limitaciones de esa ley. ¿Quién de ustedes se inicia? ¿Tú? Bien. Bueno, yo creo que es importantísimo que la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión incluya a las defensorías de audiencia ya como una obligación en todos los medios, tanto comerciales como de uso público, uso social, en fin, todos, todos deben tener defensores de audiencias. ¿Por qué? Porque aunque constitucionalmente ya estaba y está garantizado el derecho de las audiencias o está establecido que el Estado mexicano debe garantizarlo, no hay mecanismos que lo hagan exigible. Es decir, cuando nosotros vemos un derecho como, tenemos todos derecho a una vida digna, bueno, es tan aspiracional y tan poco concreto y con mecanismos que impiden la exigibilidad, que cómo van ustedes ante un tribunal a decir, es que exijo que tengo derecho a una vida digna. Entonces, el que estos derechos vayan concretándose y tengan mecanismos de exigibilidad, le dan de verdad otro tamiz, porque entonces ya podemos exigir como audiencias que se nos escuche cuando sentimos que se nos ha vulnerado de alguna manera o tenemos vulnerado un derecho. Todos los medios van a tener que ir designando en los siguientes meses a sus defensores y ahora lo importante es que las audiencias de verdad nos pongan a trabajar, de verdad estén pendientes de los contenidos y puedan identificar cuando son vulnerados sus derechos. También tenemos otro trabajo que es ahora alfabetizar audiencias. Y yo añadiría también la importancia, digo yo, de que ese código de ética que tienen que tener todas las radiodifusoras lo conozca el público, que sepan cuándo se vulneran sus derechos. Es un modo de construir realmente democracia. Por cierto, quiero decirles que el Canal 22 tuvo una defensoría antes de la ley, lo cual no deja de parecer interesante porque es algo que se anticipa a lo que yo creo que es una necesidad. Pero a ver, sobre esta primera, la ley, limitaciones y consecución. No solo el Canal 22 tuvo a su defensor del televidente, pues de hecho los que estamos aquí estamos llevando a cabo esa tarea incluso antes de la ley. Es muy importante que los televidentes, los radioscuchas se familiaricen, al menos en principio, con el contenido de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, para que conozcan sus derechos. Si uno entra al capítulo propiamente de derechos y de contenidos en general, es donde comienzan a aparecer algunos de estos derechos. Nosotros como defensores consideramos que son pocos, pero creo que las empresas pueden abonar con sus propios códigos de ética, como ha dicho el maestro Prieto. ¿A qué tenemos derecho las audiencias? Es un tema muy relevante. Pues bueno, la ley establece, por ejemplo, que tenemos derecho a la réplica. Tenemos derecho a recibir una programación plural, diversa, incluyente. Tenemos derecho a que no nos discriminen en los medios de comunicación. Tenemos derecho a que se respeten los horarios de los programas, es decir, de que no se excedan, como ocurre con algunas emisiones, cinco o diez minutos. Tenemos derecho, pues bueno, a… Que haya una diferencia clara entre la opinión y lo que es información. Que es un derecho, obviamente, fundamental, etcétera, etcétera. Son pocos los derechos, pero creo que son significativos y en la medida que también, pues las propias empresas, los medios públicos, lo alimenten con sus códigos de ética, pues creo que sin duda se garantizarán de la mejor manera. Por supuesto, y recuerden que todo es transaccional, ¿eh? Si ustedes actúan, si ustedes interactúan, si ustedes incluso refutan a lo que dicen otros miembros de las audiencias, lo que va creciendo es la participación y la presión. La presión en sociedad es fundamental para que las cosas cambien y se hagan cada vez mejor. Por si no hay presión, no hay nada, ¿eh? Ni grandes obras literarias, ni nada. La presión es simplemente fundamental. Felipe. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con todos ustedes. Yo creo que uno de los primeros puntos que tendríamos que tomar en cuenta es que se trata de una ley federal que proviene de una reforma constitucional. Ahí están los logros y al mismo tiempo las limitaciones. No hay una correspondencia exacta entre el espíritu de la reforma constitucional y la estructura formal de la ley reglamentaria. Pero eso ya a lo mejor es un tecnicismo jurídico. Creo que lo que han dicho mis colegas es muy importante. Primero, es importante que ustedes entiendan, sepan que tienen derechos. Que el acto de ver televisión, escuchar radio, leer un periódico, no es un acto pasivo. Y que los medios tienen una responsabilidad pública frente a las audiencias. Es probable que en muchas ocasiones algún medio incurra involuntariamente en un error. Pero también ocurre que hay medios que voluntariamente presentan una imagen bastante distorsionada del mundo. Y ahí es donde ustedes como audiencia, como miembros, por ejemplo, de grupos juveniles o por cuestiones de género, como mujeres, como adolescentes, etcétera. Podrían reclamar, oye, me estás presentando como vándalo, me estás presentando como flojo, etcétera. Y esto creo que es algo fundamental que reconoce la ley. Y creo que es importante también entender una cosa. El espíritu de la reforma constitucional, que creo que es el mayor logro, incluso me atrevería a decir que la ley es todavía perfectible, la reforma constitucional, el texto muy interesante, es importante recordar que reconoce unos derechos, no los otorga. Estos derechos son propios e inalienables de las audiencias, de las personas. Los medios, lo quieran o no, se denominan comerciales, públicos, etcétera. Todos tienen un efecto público. Ningún medio se hace, salvo que sea una cosa de circuito cerrado, para afectar a tres o cuatro personas. Entonces, hay una responsabilidad pública implícita en todos los medios y en toda la programación. Y es necesario que las audiencias se organicen, conozcan cuáles son sus derechos, y sepan que existen estas instancias a las cuales se pueden dirigir para que en un momento determinado el medio del que se trate rectifique o haga las correcciones pertinentes aquello que ustedes sintieron vulneró sus derechos, para lo cual tienen que conocer esos derechos y el código de ética que tiene que ser público de cada medio. Fundamental el conocimiento del código de ética, porque incluso a nivel interior, es la defensa que tiene cualquier trabajador en cualquier medio de comunicación. Lo que usted hizo mal, no, perdón, yo seguí los principios del código de ética. Es muy importante que lo conozcan también todos los receptores, digamos, de los medios, y que se vuelvan emisores en el momento en que participan de sus gustos, sus inclinaciones, muestran también inclinaciones generacionales, que yo creo que es muy importante, porque el espectro que hay que tocar es un espectro amplísimo. Pero hemos ejercido como defensores, ¿qué hemos logrado?, ¿cómo hemos trabajado?, ¿qué nos faltaría por lograr? Oiga, maestro, antes de este tema muy importante, una de las deficiencias fundamentales que tuvo la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiofusión, fue de que nada más se garantizó que las estaciones de radio y televisión abiertas tengan a sus defensores de audiencias, pero no así los sistemas de televisión de paga, que ya prácticamente llega al 50% de los hogares en México. Ahí nada más se les obligó a tener códigos de ética, pero incluso su cumplimiento no sabemos quién lo va a garantizar. Finalmente, Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, va a seguir siendo la instancia política, que eso es algo que nosotros cuestionamos, que se encargará de supervisar los contenidos de los medios electrónicos y de los sistemas de televisión de paga, es decir, como que se convierte en una instancia gubernamental que defendería los derechos de las audiencias, pero no bajo mecanismos de autorregulación, por supuesto, sino ya en sanción administrativa. Pero en todo caso, eso tampoco nos gustó, consideramos que al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era el órgano constitucional autónomo creado con la propia reforma constitucional, le hubiesen pasado estas atribuciones, pero hay que decirlo contrario, detrás no lo quiso la clase política, en particular el PRI. Fíjate que esto es muy importante, porque vean ustedes que un código de ética, no basta con decir que existe un código de ética, porque puedes escribir un código de ética, velamos por la dignidad de la persona humana, por su... Bueno, dices todo y no dices nada. Es decir, de alguna forma hay que concretar en qué se diferencia de algún modo el medio de comunicación que emite el código de los otros también. Es decir, cuáles son sus muy particulares y fundamentales defensas a través de las pantallas, a través de las emisiones de radio, creo yo, digamos. Una cosa rápidamente también que creo que sí tendríamos que reconocer todos como sociedad, es que una vez que se logra un derecho, aunque sean pequeños, ya no se puede quitar. Entonces, lo importante es empezar a construir desde aquí. Yo creo que todavía tiene que haber más presión, y lo digo en el mejor sentido, en el sentido más democrático del término, mayor presión social sobre el legislativo para que se abunden estos derechos y se corrijan las imperfecciones de la ley. Es decir, que se asemeje lo más posible, cada vez más a la reforma, y donde, por ejemplo, este detalle que está señalando, que está señalando Gabriel, que vamos, que quede claro cómo se van a instrumentar, quiénes son las instancias que sobre todo deben guardar autonomía del poder político o económico para poder ejercer la defensoría. Claro. Y uno de los puntos fundamentales que al menos los medios públicos se han ocupado, ¿verdad?, es la cuestión de la diversidad. Por ejemplo, la discapacidad. ¿Cuánto tiempo en México, en el mundo, las personas con alguna discapacidad estaban ocultas, no podían ir a muchas cosas porque no había libre acceso. Eso es abusar de derechos. Pero objeto de mofa. Claro. Pero cuando uno los ve, cuando se muestran en su complejidad, como cualquiera de nosotros, como de hecho es, entonces ya forman parte de la ciudadanía real, actuante, digamos. Y eso está, por cierto, en el Código del Canal 22 y muy claro. La defensa de la diversidad y un punto es eso, que se les vea, que estén ahí, presentes, que sepamos que convivimos, pues, con ellos. Para ello vuelvo a nuestro trabajo concreto. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos todavía que hacer? Yo creo que un punto fundamental es empezar a crear conciencia de que las defensorías de audiencias no son una oficialía de partes. ¿A qué me refiero? De repente el desconocimiento que se tiene de lo que son nuestros derechos como audiencias nos llevan a suponer que lo importante es me movieron de horario mi programa, quitaron el programa. Cuando los medios tienen una producción dinámica y por muchas circunstancias puede haber un movimiento de programas, por ejemplo, o puede salir o entrar una programación. Ahora, los códigos de ética son el referente nuestro porque tampoco es de acuerdo con mi percepción o con mi criterio o con mi gusto si hay una vulneración o no. Es con referencia al código de ética pero sobre todo con referencia al marco de derecho que nos rige. Es decir, a lo que está establecido en la Constitución y en las leyes. Porque aunque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establezca en un artículo nueve derechos de las audiencias, la verdad es que hay múltiples derechos, infinitos derechos que están garantizados en otras leyes y que se tienen que respetar porque están también en el marco de derecho. Por ejemplo, la presunción de inocencia, el que no se le impute a una persona que todavía no ha sido juzgada, el veredicto. De repente los periodistas se vuelven en los jueces que deciden si alguien es culpable o no y después ya no hay manera de resarcir el daño que le generas a esa persona. Eso está establecido en los códigos y aunque no estuviera en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un derecho que se tiene que respetar. La parte de no discriminar como podría ser a las personas con discapacidad o a las personas de los pueblos originarios son derechos que están establecidos. Tenemos asignaturas pendientes con los pueblos originarios, por ejemplo, no hay contenidos en sus lenguas y mucho han peleado los pueblos originarios exigiendo que se produzca cuando menos en la proporción demográfica de las coberturas que tienen los canales. Si hay un canal que tiene cobertura sobre una población donde hay pueblos originarios deberían de ser considerados a la hora de producir los contenidos y están invisibilizados y hay leyes que protegen sus derechos. Insisto, independientemente de que no esté en el catálogo de la Ley Federal de Telecomunicaciones tenemos un marco de derecho que hay que respetar y los medios tengan carácter de lucro o no son un servicio público que también está establecido así constitucionalmente y en la ley y como servicio público tienen una responsabilidad social. Ahora nuestra responsabilidad como audiencias es verificar que de verdad sean responsables y si no quieren ser responsables pues hay que obligarlos pero hay que obligarlos con nuestra acción y con de verdad nuestra reacción porque la idea es dejar de pensar en pues le apago no, no le apago porque a alguien se le está vulnerando su derecho a lo mejor yo no tengo por qué aguantar a ese conductor que está discriminando le apago pero la persona discriminada hay que ayudar a ir cambiando estas mentalidades y de verdad pónganos a trabajar eso es lo que necesitamos que lleguen sus quejas que vean los medios que los estamos observando como audiencia que los estamos escuchando como audiencia y generar ese compromiso que necesitan los creadores de contenidos que tampoco son infalibles no siempre se hace de manera alevosa ayudemos también a generar conciencia entre todos y esto que dices que es fundamental de los pueblos originarios y de sus lenguas hace muchos 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 años Mauricio Swadesch primero Arturo Barman después y muchos otros constataron que para mejor dominar la lengua en la que nos entendemos todos la lengua franca el español la mejor manera era a partir del dominio de la propia lengua cosa que se ha visto claramente en países donde hay varias lenguas y hay una fundamental en la cual se pueden entender todos los demás pero si no lo que sientes es un peso de marginación de humillación de estar por debajo de y nunca reconstruyes toda la posibilidad creativa existente de hecho que se puede ir perdiendo en esto hay que rendir algún tributo y una memoria a un gran escritor un gran poeta Carlos Montemayor que tanto hizo para que se difundiesen la literatura en las diversas lenguas originarias y que incluso llegó ese movimiento muy lejos y hoy en día en el Canadá en Calgary se dan becas para las traducciones de textos en los pueblos originarios de América claro justo sobre este tema maestro hay que decir que la propia constitución ya desde los acuerdos de San Andrés que se modificó nuestra constitución se le obligaba al Estado a garantizar a que los pueblos y comunidades indígenas operaran de manera directa sus propios medios de comunicación pero esto realmente no se ha concretizado no se ha hecho realidad el sistema de radiofusoras indigenistas que formarían parte digamos de este sistema de medios públicos si bien es cierto que participan las comunidades indígenas y que tienen una presencia muy importante son radiofusoras que no son de las comunidades indígenas son en todo caso medios de gobierno y eso es lo que hace falta ahora que el Instituto Federal de Telecomunicaciones plantee en su futuro programa de concesionamiento que las comunidades tengan sus medios de comunicación porque los el sistema de medios públicos que es muy fuerte aquí en nuestro país y lo vemos con lo que sucede en otros donde de planos están unificados es insuficiente para llegar a estas comunidades indígenas hace falta desarrollar por supuesto esto aparte los derechos de las audiencias conceptualmente se refieren no sólo a quienes reciben sino también es el derecho a transmitir a generar información y esto es forma parte de un andamiaje que se ha construido a partir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde los cuales estos principios se bajan se aterrizan para que esto quede concretado en un marco jurídico que garantice el derecho a la información como receptores como audiencias pero también la libertad de expresión para generar contenidos para fortalecer nuestra cultura Felipe ese es un punto que a mí me parece importante entender porque la matriz de lo que pueden o no pueden hacer las defensorías de las audiencias y la matriz de los derechos que las audiencias tienen pero también de la libertad de expresión se remonta al artículo 19 en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre a partir de 1948 cuando concluye la Segunda Guerra Mundial y creo que es muy importante aunque México tarda en generar primero una comisión de derechos humanos y después de modificar la constitución para pasar de otorgar a reconocer derechos que son inalienables y propios de los sujetos que bueno que ya estamos en esta nueva etapa donde algo que nos debe quedar muy claro es lo siguiente la televisión pública se distingue no por el hecho de que sea una televisión libre de anuncios no por el hecho de que sea una televisión por así decirlo gratuita o más abierta es pública porque pretende y busca formar público una de las funciones de los medios desde mi punto de vista y es una lección que ha dado en muy buen sentido la BBC de Londres y en general los sistemas de radio y televisión públicos de Europa que si son muy independientes de los gobiernos en turno aquí todavía tenemos que ver esa cuestión pero es la idea de que el propio medio ayuda a formar audiencias y genera un tipo de programación y una serie de estudios con universidades con instituciones que se encargan de esto para tratar de entender que la audiencia no es solamente un sujeto consumidor ustedes no forman parte de una realidad dividida en ABCD según su capacidad de consumo sino que son seres humanos con una historia personal una historia de vida un horizonte de interpretación y que lo que debe de aspirar un medio que tiene un efecto público es a tratar de comprender y abrir esos canales de expresión a la mayor cantidad de riqueza cultural que tiene un país yo pienso también pienso hasta qué punto los defensores no debemos también hacer una cierta labor sea a través de un bloque hay diversos medios de cierta alfabetización en medios no tenemos en la enorme mayoría de las escuelas primarias una sensibilización de los muchachos de las muchachas a los medios modernos a las nuevas tecnologías imagínense ustedes la enorme dificultad que es para casi todos en un momento de la vida nombrar los propios sentimientos poder darle forma bautizar lo que está pasando dentro de nosotros lo cual nos da un cierto señorío sobre nosotros mismos un sentido de orientación en la existencia como decía y lo recuerdo siempre con enorme admiración como decía Albert Camus sólo una gran razón para vivir es una gran excelente razón para morir y viceversa es decir dominar los sentimientos nombrar los sentimientos no tener miedo a los sentimientos que no nos manipulen que interactuemos con nosotros entonces yo me pregunto hasta qué punto no es importante que llevemos este conocimiento miren les pongo un ejemplo cuando yo era muy niño y veía un churrazo en el cine me encantaba no tenía ni idea ni de las técnicas cinematográficas como decía Chesterton verdad para un niño muy chiquitito la magia está en el realismo fulano tocó la puerta cuando ya soy más grande pues eso no me dice absolutamente nada entonces cuando ya empecé a ver buen cine tenía un abuelo que era muy exigente y muy amante del cine no creía en las películas prohibidas para menores aunque mi mamá se enojaba con él y le decía a él a mi madre y cuando quieres que vea esto cuando no le sirva para nada entonces me llevaba a ver películas serias por cierto no generalmente con finales felices pero películas que como ladrón de bicicletas y tantas otras me dejaron los olvidados me dejaron marcado desde niño yo creo que me ayudaron muchísimo a crecer como persona es decir la formación del gusto hacía que después de haber sido sometido por el abuelo a estas deliciosas películas extraordinarias películas ya rechazaba los churrazos cuando ya más grande aprendía lo de técnica cinematográfica veía todos los errores evidentes era intolerable una ofensa a la inteligencia más elemental bueno hasta que punto no tenemos algo que hacer para ayudar a sensibilizar en los medios y a llevar cada vez productos de más calidad que hagan que los mismos emisores digan eso no eso no se admite a veces me pregunto también ay y si los dueños de tantas estaciones de radio y de televisión fueran cultos tuvieran el sistema vital de las ideas de un tiempo no podrían permitirse ciertas cosas que todos conocemos pero a ver ustedes que creen de esto pues la labor de alfabetización es titánica porque la verdad no solamente es que conozcamos nuestros derechos como los establece la constitución o la ley federal de telecomunicaciones va más allá hay muchos teóricos e innumerables personas que han señalado la importancia de que desde la escuela sepamos cómo se elaboran los productos mediáticos o cómo se desarrollan cómo se producen cómo se manufacturan porque eso nos haría tener una visión más crítica pensemos en alguna persona que porque lo está viendo en la televisión crea que porque lo está viendo ya es cierto yo lo vi yo lo vi sí pero resulta que hay planos hay encuadres que un plano muy cerrado te puede hacer creer que eso estaba inundado lleno de personas que un plano muy abierto y además tomado en los huecos específicos te va a hacer pensar que aquello estaba vacío que una toma en contrapicada va a agrandar al personaje una toma en picada lo va a empequeñecer es decir hay muchos elementos del discurso audiovisual que le dan significación adicional a lo que estamos viendo no es sólo lo literal son muchos recursos que están digamos imbrincados en una manufactura de un producto televisivo auditivo la música de fondo que se le pone va a predisponerte a darle cierto significado a un producto mediático esa parte es importantísima que se enseñara en las escuelas porque insisto va más allá de sólo identificar los derechos es incluso una alfabetización para poder darle significado a lo que miramos y a lo que escuchamos ahora yo en un foro esta semana también decía porque estaban presentes autoridades del IFETEL un par de comisionados que yo sería de la idea que el IFETEL debería tomar como iniciativa generar volantes libritos información que se distribuya en escuelas en supermercados en lugares públicos donde te indiquen cuáles son tus derechos qué puedes hacer si los sientes vulnerados donde se te explique que todo medio debe tener un defensor y que debe haber cuando menos un sitio web donde puedas establecer contacto que sabemos que todavía el alcance o el acceso al internet pues no es universal pero que forzosamente tiene que estar ese micrositio para quien puede tener acceso y puede comunicarse es necesario hacer toda esta labor de difusión que en muchos sentidos a veces a los defensores nos rebasa hacemos lo que podemos a través de nuestros medios a través de estas conferencias de estas invitaciones pero nos rebasa es imprescindible que desde una política pública se establezca la manera en la que se haga el conocimiento de estos derechos se difundan porque un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce y es muy común que a veces se busque solo simular establecemos el derecho pues para cumplir con los estándares con la legislación que a nivel mundial se considera de vanguardia pero que no se enteren que hay que no se enteren que esté el mecanismo mejor evitamos que se conozca y así todos contentos no contribuyamos a esta simulación si ustedes conocen sus derechos pues díganselos al compañero cuénteselo a quien esté a su lado ayúdenos a difundirla al final la difusión estaría de todos también y yo diría y contéstense a ustedes mismos es decir cuando uno habla y dice que tantos televidentes han hablado y han dicho y usted dice ¿por qué? uno me parece conteste también al otro y esto puede ir facilitando incluso que haya pequeños foros de televidentes de audiencias pero en fin sí, no, no, no por supuesto creo que es una labor muy importante que se debe hacer desde las desde las propias escuelas desde la primaria la secundaria la preparatoria etcétera etcétera pero a mí me preocupa mucho justo lo que se ha venido diciendo a lo largo de estas jornadas porque finalmente las audiencias o los públicos o los usuarios están cambiando sus hábitos de consumo es decir aquí como que las defensorías llegaron demasiado tarde cuando ya más del 50% de la población decíamos hace un momento tiene acceso a la televisión de paga pero también alrededor de un tercio ya tiene acceso a contenidos en internet y cuando sabemos que la mayor parte del flujo de internet pues es contenido streaming es Netflix es YouTube es decir ¿qué está pasando con estas audiencias con estos usuarios? ahora sí que quién los va a defender o quién los va a alfabetizar también digitalmente porque el acercamiento a estas tecnologías se da desde escuchábamos hace un momentito desde los primeros días prácticamente de vida desde los primeros meses y son los llamados nativos digitales entonces creo que es un tema que también debemos considerar porque la alfabetización digital debe ir a la par de audiencias que también siguen pues consumiendo los medios tradicionales de comunicación y unos y otros tienen derecho justo hace una semana la Comisión Económica para América Latina dio a conocer un estudio en el que vuelve a exhortar a los países a que promuevan acciones muy claras y contundentes para garantizar los derechos de los niños en el entorno digital y vienen ahí propuestas muy puntuales muy claras en ese terreno que debiesen ser atendidas por las autoridades y obviamente por la misma sociedad civil porque esto es algo en el que todos debemos de participar Felipe Aquí hay un punto que toca que toca Gabriel y que ha tocado Adriana y que creo que además sobre el que tenemos que reflexionar todos porque estas nuevas tecnologías estas tecnologías digitales de alguna manera están haciendo que nuestros hijos o la población más joven vaya rebasando en muchos sentidos a la población madura es un caso donde más que nosotros enseñarles a ellos ellos en la parte instrumental operativa nos enseñan a nosotros el problema que no queda resuelto es hasta dónde puede o no limitarse y controlarse una tecnología que nos puede llevar un poco como decía Gadamer que no sabe uno a dónde me puede llevar una conversación yo ya no sé a dónde me puede llevar Google tecleo cualquier cosa y de repente puede aparecer lo más grotesco lo más terrible o puede aparecer lo que estaba buscando pero si hay una cosa que habría que también reconocer como defensores y que tiene que ver con la idea de crear blogs y micrositios es que también las tecnologías digitales permiten una mayor interacción de las audiencias a diferencia de los medios tradicionales y lo hemos visto en Twitter y en Facebook la manera en que la gente expresa su enojo su punto de vista a veces de manera un poco agresiva a veces de una manera muy racional contra ciertos comunicadores contra ciertas televisoras contra ciertos programas porque sienten efectivamente que no están cumpliendo con su función pública entonces esto es algo que si incluso más allá de las defensorías es algo que todos tendríamos un ejercicio que tendríamos que hacer porque si nos está abriendo la posibilidad aunque sea virtualmente de crear una cultura del diálogo ojalá que no se distorsione hacia una cultura del denuesto del insulto de la negación del otro a también tener un decir si ya había dicho muchos años antes yo recuerdo que cuando yo lo oí en una conferencia sería en los años 60 ese visionario ese hombre excepcional que fue Ivan Illich ya hablaba de cómo nos íbamos a encontrar los unos a los otros que necesitábamos encontrarnos lo cual ya es hoy en día es un hecho a mí me pareció que estaba en estas locuras que les viene muy a menudo a los europeos orientales porque como han vivido en el sentimiento trágico de la vida tienen sobre nosotros la gran ventaja de que saben que el mal existe y que en cualquier momento el mal se va apoderando de todo de todo un territorio pero en fin yo quería recordar con esto del internet a una cosa que le dice Pascal muy alejado de internet y de la cibernética que le dice adiós y Pascal le dice te busqué porque ya te había encontrado y si ya encontré internet es una fuente inagotable de riqueza pero si no he encontrado nada entonces busco todo no asimilo nada me manipulan me vapulean y ando diciendo tonterías que no puedo fundamentar que es uno de los creo yo de los problemas más serios de nuestro tiempo pero a ver qué nos falta por lograr a cada uno de nosotros como defensores pues bueno yo creo que una labor importante que se tendrá que hacer pues ya corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones que está por expedir una serie de lineamientos para la operación el funcionamiento finalmente de estas defensorías y que se cumpla la obligación que tienen ya todos los concesionarios de tener sus códigos de ética en un estudio que llegó a ser Omar Raúl Martínez sobre códigos de ética en todos los medios periodísticos a nivel nacional medios de comunicación de alrededor de tres mil medios de comunicación que tenemos en México solo el uno por ciento tenía códigos de ética o sea que es una tarea ahí muy importante ahora el gran riesgo que se corre es de que los defensores de audiencias nos podamos convertir en figuras pues digamos nada más como simbólicas sin ninguna posibilidad de actuación porque también y en el día a día nos encontramos con que emitimos algunas recomendaciones y el medio de comunicación pues simplemente las ignora ¿no? ni siquiera da respuesta no respondo eso no me parece que es una agresión del radioescucha me parece que no está fundamentada la opinión del televidente y tenemos que hacer una batalla interna en el día a día y eso los coloca en una situación de vulnerabilidad entonces si no le hacen caso al defensor ¿a quién le deben de hacer caso? entonces pues bueno ya tenemos una autoridad que es la que va a coordinar esto que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones pero hasta qué grado una autoridad regulatoria debería actuar en temas que finalmente competen a los medios desde su propia autorregulación es un dilema digo porque pues no se trata también de que la autoridad pues intervenga y ejerza algún tipo de censura ¿no? que pudiese así ser leída en un momento determinado y eso también representa un problema si es de que estamos todavía en una etapa muy de construcción estamos aprendiendo de las audiencias evidentemente y yo creo que también las audiencias del papel de los defensores no siempre también es un diálogo incluso de defensores con las audiencias amable ¿no? lo que comentaba el maestro López Veneroni no o sea a mí me han llegado correos electrónicos terribles que me han dicho es que tú no actúas tú no pones en orden a Luis Cárdenas o a Carmen Aristegui en tales y tales temas ¿no? es decir como si nosotros les dijéramos qué es lo que tienen que decir y qué no y eso nosotros no lo podemos hacer porque estaríamos también vulnerando su libertad de expresión pero sí podemos tomar en este caso una actuación cuando nosotros consideramos que está en riesgo por ejemplo los límites a la libertad de expresión teníamos por ahí tenemos un tema de por ejemplo de la filtración de una conversación íntima de Pedro Ferriz de Con con alguien y que fue difundida por noticias MBS esto por ejemplo motivó a que el defensor actuara en consecuencia porque desde mi visión como defensor y haciendo una lectura de lo que dice la ley y el código de ética hubo una violación a la intimidad a la vida particular privada de alguien que si bien es un personaje público no es un funcionario gubernamental no toma decisiones que afectan a la colectividad no maneja presupuesto y pues bueno creo que ahí por ejemplo hubo una coincidencia armónica con las audiencias pero ha habido otros temas en los cuales no les han gustado las recomendaciones que dicen no fuiste muy tibio en tu recomendación y entonces y eso lo dicen los propios colegas les dice uno a los colegas bueno ¿qué es no ser tibio con un colega? es decir que lo regaño lo señalo o sea no esto es un diálogo también esto forma parte de la autorregulación no tenemos mecanismos de sanción más que nuestra única sanción es pública es decir miren nosotros encontramos que aquí pues hubo un error se cometió un error se está reparando de esta manera con una disculpa pública se van a elaborar cápsulas pero nada más hasta ahí ese es nuestro único instrumento y obviamente el apoyo de las audiencias para mejorar los contenidos integralmente de la radio y de la televisión si el apoyo de las audiencias estoy de acuerdo contigo es fundamental si no hay interacción pues no se hará en principio salvo circunstancias excepcionales no se hará en principio gran cosa y no hay que recordar que enfrentamos un problema también muy serio en nuestro mundo no solo aquí en el mundo entero en que lo que debe ser estrictamente privado se hace público y que lo que debe ser público eso de esto no se dice nada esto es muy grave aquí hay un punto que creo que es importante subrayar porque luego también pasa esto con las audiencias que dicen bueno y ustedes para qué sirven están de adorno en realidad una de las cosas que hay que entender y por eso me remonto a la función del ombudsman que surge el primero en 1807 en Suecia que era como coadyuvante a las funciones parlamentarias hoy la cosa a partir de la declaración universal de los derechos humanos es distinta pero algo que es común a cualquier forma de defensoría a cualquier forma de ombudsman de mediación es primero no debe de tener el defensor una acción jurisdiccional porque entonces ya es juez ni tampoco una acción administrativa porque entonces sería un contralor no y no siempre las audiencias tienen razón y no siempre tampoco el marco de acción de los defensores radica en esto que un pensador alemán que mucha gente no quiere pero que es muy brillante Jürgen Habermas dice lo que es propiamente la racionalidad ético-normativa es decir a lo único que podemos apelar es a la propia ética a la que el medio se comprometió y que debe hacerlo público y hacerle ver a través de los comentarios de la audiencia oye medio tú aquí dices que vas a respetar el derecho privado de las personas y el locutor en este caso pues bueno lo está vulnerando pero es una recomendación que invita a la deliberación pública para que pueda haber un arreglo un acuerdo racional basado en el diálogo no en la aplicación jurídica tenemos unos pocos minutos antes de despedirnos Adriana si yo nada más quisiera volver a que estamos en un marco de derecho evidentemente tenemos muchos retos como defensores pero este marco de derecho garantiza el ejercicio de nuestros derechos como audiencias de muchas maneras incluso a través del amparo de la vía penal de la vía civil lo digo por lo siguiente porque el mecanismo de la defensoría de audiencia no es único y no se agota ahí nuestra posibilidad de ejercer los derechos pero la idea de que la defensoría no sea punitiva es esta visión precisamente de crear diálogo y de partir de que el medio tiene la buena voluntad de hacerlo bien y que lo que queremos evitar es judicializar todo y llevar a los tribunales todo entonces ojalá que los propios concesionarios vieran que la figura del defensor es una figura en su favor porque evita precisamente esta judicialización de todo y coadyuva a un diálogo la idea es que las audiencias se comuniquen con el defensor el defensor puede establecer este diálogo con el medio y el medio en una capacidad autorreflexiva de entender que todos somos perfectibles que toda comunicación pública puede mejorar vaya autorregulándose y vaya mejorando y vayamos entre todos construyendo una mejor comunicación pública sin necesidad de demandas tribunales y sanciones ahora sabemos que lo estamos dejando muy a la voluntad precisamente de ese concesionario y en ese sentido nuestras leyes todavía son perfectibles ¿por qué? porque mientras no haya quien vigile el funcionamiento del otro actor pues todavía vamos a estar desprotegidos por ejemplo el IFETEL tiene la obligación de hacer cumplir varios de los derechos de las audiencias sobre todo relacionados con la población infantil pero si hay omisión no hay nadie que finalmente le haga responder o le haga que se responsabilice de esas atribuciones legales que tiene que tener en el caso por ejemplo de los defensores si omitimos nuestra labor si se nos sanciona y está muy establecido con una multa pero no a los concesionarios que son los que están explotando el espectro radioeléctrico entonces hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar pero es importante sobre todo quedarnos con esta idea de que la defensoría es dialógica no es punitiva y que eso no obsta para que haya mecanismos de todas maneras legales por vía penal por vía civil por vía de amparo para obligar al Estado a que responda por derechos por los que debe responder porque están garantizados constitucionalmente que es la última vía evidentemente la sanción eso buscan los defensores la autorregulación para que no se llegue a la sanción administrativa así es de que pues bueno ya nos quedan pocos minutos yo casi me despido diciendo que yo hago un exhorto muy respetuoso a los medios públicos a las televisoras públicas a que asuman con seriedad la defensoría de las audiencias a que crean en ellas a que estén convencidas de ellas porque si le exigimos obviamente a los medios comerciales pues bueno también los medios públicos tienen una enorme responsabilidad en este terreno yo he escuchado a algunos directores que dicen es que para qué necesitamos a los defensores si los medios públicos hacemos las cosas bien de inicio no es cierto la verdad es que no es cierto hay que irse a algunos sistemas estatales de radio y televisión para darse cuenta que ahí no hay libertad de expresión que no se garantiza la diversidad política por ejemplo que incluso a mí me ha tocado ver y lo digo lo vi en televisión mexiquense un anuncio de entrada no pueden comercializar pero un anuncio de una clínica de un hospital en la televisión mexiquense en la televisión pública o sea me parecía que no era por supuesto lo adecuado y para eso están los defensores justamente entonces hay una responsabilidad mayor en los medios públicos no significa que las otras sean menor de los medios comerciales pero sí mayor por su vocación pública por su vocación de servicio público y porque finalmente viven de los recursos que todos los mexicanos damos en este terreno así es de que ya que estamos hablando de este encuentro internacional pues el mensaje es pues para los medios públicos y recordando aquel general que dijo si oigo hablar de cultura me llevo la mano a la cartuchera pero hay que recordar que no pocos no pocos radiodifusores privados hay excepciones así es les pasa lo mismo quien le dijo a usted que estamos aquí para educar ni para llevar cultura ni para es terrible es una soberbia es algo que no no han sabido autocuestionarse también ni ver en función de la comunidad y de intereses superiores a cuestiones bueno de enriquecerse o cuestiones en fin son cuestiones muy muy importantes y muy serias que se están debatiendo ahora y no solo en México pues están debatiendo en todo el mundo e incluso en Europa donde había un cierto una cierta tensión a una televisión de determinados valores esto se ha venido abajo ha venido un proceso más bien no sé si ustedes recuerdan bueno yo creo que quien no lo recuerda ahí está el detalle que esa película de Cantinflas que es la mejor porque tuvo un gran guionista que era Juan Bustillo Oro y que en un momento dice Cantinflas escrito por Bustillo Oro de generación en generación las generaciones degeneran con mayor degeneración y eso es un poco lo que de alguna forma hoy en día estamos estamos padeciendo tenemos todavía un minuto alguna última reflexión básicamente creo que coincido con lo que todo lo que se ha dicho acá creo que una gran virtud que tiene México en ese sentido es que algunos de sus canales más antiguos el canal se está cumpliendo 56 años les ha costado mucho trabajo salir adelante hacerse presentes incluso a nivel nacional lo han logrado y que en esa medida cosa que hay que felicitar su compromiso público es cada vez mayor su compromiso con el respeto a las audiencias y creo que están haciendo un legítimo esfuerzo por reconocer estas labores es cada vez mayor entonces en ese sentido creo que estamos construyendo o ayudando a construir algo que solo el público puede acabar terminar antes de despedir yo quiero decir que debía haber estado hoy con nosotros Beatriz Solís defensora de Radio Educación le dieron una medalla una medalla al reconocimiento de 40 años de magisterio de modo que lamentamos que no esté con nosotros Beatriz pero claro quiero rendirle un tributo porque es una gente que tiene muchos años de trabajar comprometida con lo mejor digamos en los medios de comunicación pues bien hasta aquí hasta aquí hemos llegado ojalá interactúen con nosotros gracias muchas gracias